Amén. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y eso que estábamos orando recién surge del conocimiento que Dios nos dio ayer de lo que significa un colaborador de Dios. En el mundo secular la palabra colaborador habla de alguien secundario y de otro principal que hace el trabajo. Pero acá colaborador no es así porque acá Dios no hace nada si no es a través de nosotros. Acá la palabra colaboradores de Dios tiene un significado tremendamente profundo, muy diferente al que se conoce en el ambiente mundano. Porque Dios, pudiendo hacer las cosas sin necesitar de nadie, Él quiso, porque así le plaseó, hacer las cosas a través de nosotros en beneficio de otro. Ahí es donde somos colaboradores. Ahí es donde la palabra colaborador tiene un significado tremendamente profundo. Entonces vimos, ¿no es cierto?, que colaborar con Dios significa trabajar juntamente con Él, pero haciendo uso del poder y de la fuerza que Él nos da. Porque humanamente lo único que podemos hacer es complicar las cosas. Humanamente lo único que podemos hacer es restar al quehacer de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos los que suman al quehacer de Dios. Para eso tenemos que descubrir eso que Pablo dijo, trabajé más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está el secreto del colaborador. La diferencia tremenda entre lo que es un colaborador. Levanté una pared y tuve dos colaboradores, me alcanzaban el balde, pero la obra la hice yo. No, pero acá es diferente, porque acá Dios no hace nada en beneficio de otro si no es a través de nosotros. Entonces acá el colaborador es como que es todo. Entonces el colaborador tiene que encontrar el secreto de la revelación de esta palabra, que en el mundo es secundaria, pero para nosotros tremendamente significativo y profundo su significado. Porque lo que quiere hacer en beneficio de otro es una locura esto. ¿Por cómo Dios puede fiarse de nosotros? O sea, quiere ser algo en beneficio de otro y nos usa como medio para que otro alcance lo que él quiere que otro alcance, nos usa a nosotros. Que estamos plagados de debilidades, de errores por causa de lo humano, de infidelidad por causa de lo humano, pero vimos que toda esa suma y todo ese poder, ¿no es cierto?, de maldad que hay en nuestra naturaleza humana, es muchísimo menor al poder que el Espíritu Santo puede desplegar a través de nosotros para construir. Tenemos mucho poder humanamente para destruir, pero tenemos mucho más poder espiritualmente para construir, porque la luz en las tinieblas resplandece. Entonces la confianza de Dios que deposita en nosotros no está en lo que nosotros somos, sino en lo que Él hizo. Por eso es que somos ese bendito medio. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es? O sea, no somos nada, pero somos alguien. ¿Por qué? Porque somos colaboradores de la verdad, servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Entonces ahí tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Parecería, ¿no es cierto?, que la suma de los errores, infidelidades, de cuántas manifestaciones humanas, al mirar así a primera vista, que tienen el poder de frenar el propósito que Dios tiene con todos nosotros, pero cuando vamos a lo profundo, a la esencia, no tienen. No tienen, porque hay mucho más poder que Dios despliega para que nosotros podamos alcanzar lo que Él quiere. ¿Amén? Y vimos un ejemplo muy hermoso, el de Gallo y Diótrefes. Aparentemente, Gallo era un hermano. Un hermano que manifestaba la verdad, un hermano que manifestaba el amor, un hermano que colaboraba con la verdad. Y Diótrefes, aparentemente el principal en la iglesia, un estorbo de la verdad. Un estorbo. Lo único que hacía era hablar mal de Juan. Dice, cuando vaya y esté ahí con ustedes, voy a hablar claramente las cosas que Diótrefes habla parloteando en contra de nosotros. Y no solamente que anda parloteando en contra de nosotros, sino que cuando vienen los hermanos de Dios, no los recibe. Y si algún hermano lo recibe, lo expulsa de la iglesia. ¿Quién se cree que es él? El dueño de la iglesia. Y así está lleno. Está lleno de Diótrefes, de gente que estorban la verdad, diciendo que son grandes siervos de Dios y han estorbado y estorban la verdad. Y Dios no está con ellos. Pero sin embargo, qué vergüenza para Diótrefes, que había un hermano sano. Un hermano que Pablo lo elogia a Gallo, ¿no es cierto? Porque era un hombre que estaba cooperando, que estaba colaborando con la verdad. Manifestando la imagen de Cristo. Lo que la iglesia es. Y Diótrefes, ¿qué imagen es la que muestra? Si no tiene imagen de nada, ni la sombra de lo que debe ser. Estorbando la verdad, no es ni la sombra de lo que debe ser. Y Dios nos viene hablando mucho acerca de la imagen y de la sombra. La tremenda diferencia entre la imagen y la sombra. La sombra que no es nada. Es más, la sombra todavía obstaculiza la luz. Pero la imagen es la que recibe la luz, por eso que genera la sombra. La imagen está embebida, está llena, está bautizada en la luz, por eso que recibe la sombra. Por eso que genera la sombra. Es mucha la diferencia entre la imagen y la sombra. La imagen nunca puede. La sombra nunca puede. La imagen siempre puede. Y eso tenemos que incorporar nosotros en este lenguaje. No, porque no puedo, porque mi carne, porque me arrastra. La sombra nunca pudo. La imagen siempre puede. Y eso es lo que nosotros somos. Y acá en lugar de hablar de sombra, de imagen, estuvimos viendo hace unos días atrás este mismo pasaje, unos versos más abajo, en donde no habla Pablo de la sombra y de la imagen, pero sí habla de la letra y el espíritu. O sea, la misma diferencia. La letra, la mira, la letra escrita en papel. ¿Qué diferencia hay entre la letra escrita en papel, no es cierto, y el espíritu? Es mucha la diferencia. Dice, la letra mata, el espíritu vivifica. Es mucha la diferencia, no es cierto, entre lo que mata y lo que da vida. La misma diferencia entre lo que es la sombra y la imagen. La letra mata, o sea, no puede dar vida, es la sombra. Sin embargo, nosotros como iglesia estamos puestos para vivificar, o sea, significa dar vida a otros. Esa es nuestra misión, dar vida a otros. Esa es nuestra misión, esa es lo que somos. Para eso fuimos constituidos, formados, fuimos hechos, hechuras, suyas, creados en Cristo para esto. Esa es nuestra misión, ser de bendición a otros. Nosotros no tenemos que hacer como muchos en tantos lugares que están haciendo tantas cosas extrañas, pactos raros, humo extraño que no figura en la Escritura, con el objeto de recibir la bendición de Dios. No, nosotros encontramos otro camino para personalmente yo recibir la bendición de Dios. ¿Cuál es ser de bendición a otros? Dar vida a otros, transmitir algo útil a otros. La bendición llueve sobre mí, no la persigo, me persigue. Porque no somos la letra, somos el Espíritu. La diferencia es mucha. Y acá también compara, en estos versos anteriores que tomamos, en lo cual dimos lectura ahora, ¿no es cierto? Compara el Antiguo Testamento y compara a la Iglesia con cartas, con dos cartas que se pueden leer. El verso 3 dice, Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla del corazón. Pero dice, conocida y leídas por todos los hombres. Y el verso 15 dice, Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, dos cartas, dos cartas que tienen coincidencias, dos cartas que tienen diferencias. El Antiguo Pacto, ¿no es cierto?, se refiere al Antiguo Pacto, lo resume en Moisés. Y este Nuevo Pacto, o sea, la imagen, la Iglesia, en estas cartas, ¿no es cierto?, que es el Nuevo Pacto, que lo simplifica así, ¿no es cierto?, comparando como si fueran dos cartas, que tienen, decíamos, coincidencia. ¿Cuál es la coincidencia? Que cualquiera lo puede leer. Nosotros como Iglesia, somos carta de Cristo, abierta, conocida y leída por todos los hombres. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, significa que cualquiera lo puede leer. Esa es la coincidencia. Cualquiera lo puede leer. Pero lo más tremendo no es la coincidencia, que todos lo pueden leer, sino la diferencia. La diferencia es tremenda. Una está escrita con tinta en papel y la otra está escrita con el Espíritu en el corazón. Miren qué diferencia entre las dos cartas. Una está escrita con tinta en papel, la otra está escrita con el Espíritu en el corazón. La coincidencia. Todo pueden leer. La diferencia. Abismal. Impresionante. Acá mismo dice que la antigua carta tuvo una gloria tremenda, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la mirada en el rostro de Moisés y dice, tremenda la gloria. Pero el verso 10 dice, aún lo que fue glorioso no es glorioso, en comparación con esta gloria más eminente. Y ahora podemos entender la magnitud de la diferencia de las dos glorias. Si comparamos la gloria del antiguo pacto con esta gloria, no, no la podemos, no existe. Pero mirá que el antiguo pacto tuvo mucha gloria, sí, pero comparado con esto no existe. ¿Es tanta? La diferencia es tremenda. La primera fue escrita con tinta en papel. La segunda es escrita con el Espíritu Santo en el corazón de un hombre. Bendito sea su nombre. Y encima, como si todavía eso fuera poco, la que está escrita con tinta en papel, encima como si fuera poco, todavía tiene un velo. Y la que está escrita con el Espíritu Santo en el corazón es una carta abierta, leída, conocida, leída por todos los hombres. No tiene velo. Porque dice, aún cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Así que encima de que la diferencia es abismal, que una carta está escrita con tinta en papel, la otra está escrita con el Espíritu en el corazón y encima de chapa nubladito. Encima, la que está escrita con tinta en papel, tiene un velo. ¿Cómo se complican las cosas para poder ver lo que ellos querían mostrar? O sea, no pudo Dios mostrar. No, 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 no digamos que Dios no pudo, pero no pudo por causa de la incredulidad de ellos. Significa que lo que Israel buscaba leyendo en las Escrituras no lo pudo alcanzar. Y Pablo habla bien de esto. Que iban atrás de una justicia que nunca pudieron alcanzar porque iban por otro camino equivocado. como hoy que hay decenas de miles de hermanos que van tras la bendición de sus vidas que nunca pueden alcanzar porque ese no es el camino. El camino, la bendición de mi vida es ser yo de bendición a otro. Y si yo estoy tan desesperado que Dios me bendiga a mí para venir a contarle el testimonio a todos los hermanos de lo que Dios me bendijo a mí no importándome a mí de la bendición de los demás, entonces no estoy sirviendo a Dios. dos cartas cuando leen a Moisés siendo conocido que somos cartas leídas cartas de Cristo conocidas y leídas por todos los hombres. La coincidencia cualquiera no puede leer las dos cartas. La diferencia una está escrita con tinta en papel la otra está escrita con el Espíritu Santo en el corazón y encima la otra tiene velo, tiene un velo. Imposible demostrar algo. ¿Se da cuenta? La sombra. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. La sombra no es nada y encima obstaculiza la luz. Qué tremendo en aquellos tiempos que nos deslumbrábamos queriéndonos parecer y sintiéndonos tan poca cosa queriéndonos comparando o queriendo ser como Moisés como Samuel o como los profetas del Antiguo Testamento por la ignorancia que nosotros sabía. No entendíamos cuando Jesús dijo el mayor de todos los profetas es Juan el Bautista pero en el reino de Dios que ellos no están en el reino de Dios el más pequeño en el reino de Dios mayores que él y no entendíamos eso. como puede ser un pequeño en el reino de Dios dice el niño en nada difiere del esclavo significa que la conducta de un niño espiritual es la de un mundano el niño en nada difiere del esclavo pero es señor de todo. qué tremenda bendición que Dios nos ha dado amados hermanos de poder tener la luz de entender por la revelación estas gloriosas cosas que millares de hermanos como nosotros en otros lugares no entienden pero pueden llegar a entender si es que nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo por la revelación que nos da que es lo que quiere que hagamos él nos habló no sé si tienen grabado su palabra en sus corazones seguro que sí él nos habló que va a visitar a su pueblo con rescate y que va a hacer conocer esta salvación en el mundo hasta lo último de la tierra y que nos llamó para que seamos instrumentos del avivamiento de esta gran obra que quiere hacer y nos está enseñando los secretos de cómo es que deposita semejante confianza en nosotros es porque nos está preparando como verdadero soldado de Cristo para que encontremos la manera de trabajar juntamente con él haciendo uso del poder y de la fuerza de él en donde la suma de todas nuestras debilidades no es cierto no tiene el poder de frenar la suma del poder del Espíritu Santo de Dios operando a través de nosotros ahí entendemos bien lo que significa porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz gloria a Dios por eso que nunca pudieron ellos mostrar nada encima de que estaba escrita en tinta en papel tenían un velo y habla no es cierto acá de los hebreos dice en el verso 14 pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto le queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos está hablando de los hebreos esa es la situación de los hebreos la situación ¿cuánto están oyendo? la situación de los hebreos que eran la sombra de la imagen pero después tenemos los gentiles que los gentiles no son ni siquiera la sombra si la situación de los hebreos es esta ¿cuál es la situación de los gentiles? tiene que ser peor libro del profeta Isaías capítulo 25 verso 6 dice escuche y el Dios de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos banquetes de vinos refinados de gruesos tuétanos y de vinos purificados y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones los hebreos cuando leen a Moisés ¿no es cierto? los que no se convirtieron a Cristo cuando leen a Moisés tienen el mismo velo el velo que se ponía a Moisés para que no pudieran ver ese mismo velo tienen ellos en sus corazones los hebreos los gentiles los gentiles todavía tienen una cubierta una cubierta que mantiene sus corazones entenebrecido y un velo que cubre toda la tierra peor todavía pero acá no importa la gravedad de la situación si acá lo que importa es lo glorioso de su salvación porque dice romperá el dios de los ejércitos la cubierta y el velo que envuelve a todas las naciones eso es lo importante que hay remedio para la gravísima situación los hebreos un velo los gentiles una cubierta y un velo como está con razón que están tan lejos de dios ni la sombra pero dice en este monte escuche cuánto están oyendo en este monte romperé la cubierta y el velo que envuelve a todas las naciones en este monte qué pasó qué pasó como 400 500 años después en ese monte cuando cristo murió el velo del templo se rasgó y en la carta a los hebreos dice acerquémonos por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es su carne bendito sea su nombre era una promesa que iba a romper esa cubierta y ese velo ahora nosotros estamos en el 2016 tenemos que mirar para atrás ya lo rompió ya lo rompió pero la gente sigue sin ver entonces si rompió el velo si ya rompió la cubierta qué pasa con la gente que no ven y bueno pero tienen que ver que y falta que aparezca en escena los que son cartas abiertas que no tienen velo que la gente pueda leer que es lo que falta porque la cubierta y el velo ya fue roto cuando leen a Moisés sí pero falta que se conviertan al señor pero para que se conviertan al señor falta que aparezcan las cartas abiertas selladas y leída por todos los hombres para que se conviertan al señor y el velo se quite que ya fue quitado cuántos dan gloria a Dios llevando esto al terreno de lo práctico esas cartas siguen estando hasta el día de hoy esas dos cartas hay dos cartas usted tiene la biblia que la puede comprar y la puede leer pero la gente no va a entender nada porque eso está escrito con tinta en papel hay otra carta que es superior a este libro que está escrito con tinta y papel no digamos que el libro no sirve porque la biblia es muy útil pero no podemos comparar esta carta abierta esta carta que tiene un velo esta carta en donde la gente lee y no entiende nada con esta otra carta en estas cartas en estas cartas la palabra de Dios está acá y es verdad pero está escrita con tinta y en papel pero en esta carta está escrita con el Espíritu Santo adentro de nuestro corazón cuando leen estas cartas la gente se confunde no entiende nada pero cuando leen estas cartas la gente tiene la revelación de la verdad y acepta Cristo y se salva porque la cubierta ya fue rota y el velo fue roto el problema es que la gente no se salva todo y que es lo que pasa es que faltan que aparezcamos en escena las cartas que todos los hombres pueden leer ¿cuántos dan gloria a Dios? ahora bien somos cartas pero no está escrita no somos carta escrita con tinta que se puede borrar tampoco somos carta escrita en papel que cualquier hombre en su estado natural con ojo natural pueden leer entonces ¿cómo hacen? porque lo que está escrito adentro de nosotros con ojo natural no se ve y el apóstol Pablo dice que el hombre en su estado natural no percibe las cosas que son del espíritu no las ve ni las puede entender porque para él son locura somos cartas seguro pero no estamos escritos con tinta que se puede borrar pero tampoco estamos escritos en papel que cualquier hombre en forma natural puede leer entonces ¿cómo hacen? para leernos si lo que está escrito está escrito adentro de nuestro corazón grabado en nuestra mente y escrito en nuestro corazón con ojos naturales no se ve pero se ve ¿por qué? porque Jesús dijo de adentro del corazón de los hombres salen las cosas que luego se ven ¿cuántos dan gloria a Dios? Marcos 21 porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de adentro del corazón salen y después se ven entonces ¿qué significa esto en síntesis? que lo que van las personas a leer en nosotros no lo van a poder ver con ojos naturales porque no está escrito ni con tinta ni con papel pero lo van a poder leer cuando lo que está adentro de nuestro corazón lo exteriorizamos en nuestro lenguaje y lo exteriorizamos en nuestras obras porque de la abundancia del corazón habla la boca esa es nuestra salvación lo que creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca la vida y la muerte están en poder de la lengua podemos matar o dar vida según lo que hablemos gloria a Dios entonces la cubierta está rota el velo se rompió ¿qué pasa? que no se manifiesta esta gran salvación es que tienen que aparecer las cartas que la gente puedan leer pero ahí andamos por la vida dando vuelta haciendo macana por todos lados y haciendo que los gentiles que tienen que leer lo que Dios quiere que lean ven nuestras acciones ven nuestro lenguaje y el resultado es que el evangelio blafemado por causa nuestra entonces ahí es donde entra nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad que muchos no ven lo que nosotros tenemos que mostrar pero si nosotros mostramos lo que tenemos que mostrar ya quedará por cuenta y obra del que lee si quiere ver lo que lee o quiere ser ciego voluntario pero en una relación con las personas lo que hablamos y lo que hacemos hace que puedan leer perfectamente bien lo que está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón vio que habíamos dicho la ciudad celestial ¿por qué es así tiene ese diseño? porque la ciudad celestial habla de los que van a vivir adentro igual que usted pasa por una casa no importa que sea humilde pero si usted va que esté el pasto alto así la puerta rota atada con alambre eso 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 se puede evitar la pared toda llena de hollín no me puede decir que tiene tanto celular y gasta tanto en tarjeta para cargar celulares que nos puede comprar un poco de cal milagro para darle una blanqueada por lo menos al rancho adelante yo todavía me acuerdo ustedes saben que mi papá vino de Italia y que empezaron a trabajar de la nada y mi casa donde yo nací era una casa de ladrillo asentada en barro y mi mamá que está acá tenía alacenas con cajones de manzana pero que estaban forrados tenían cortinitas estaba la casita el rancho estaba de punta en blanco entonces al ver una casita humilde pero que está de punta en blanco habla de cómo son las personas que viven adentro de la misma manera ¿no es cierto? lo que nosotros hablamos como nosotros nos vestimos lo que nosotros hacemos se puede leer perfectamente lo que hay adentro del corazón cuando alguien hace algo muchas veces en la ley cuando se juzga ¿no es cierto? los jueces y abogados que juzgan piensan dicen ¿qué tiene esta persona en su corazón para hacer una cosa así? ¿por qué? y porque ellos saben que lo que hizo lo hizo conforme a lo que piensa o sea el pensamiento que tiene acerca de las cosas ¿qué pensamiento tiene acerca de la vida para haber hecho lo que hizo? ¿qué pensamiento tiene acerca de las cosas para haber tratado las cosas así como las trata? bendito sea su nombre y en este fin del tiempo todavía más aún porque hablando el Señor después ustedes lo leen en el libro en la carta en el evangelio de Lucas en el capítulo 21 por ahí habla de la señal del fin del tiempo ¿no es cierto? y viene hablando de toda la señal del fin del tiempo estén atentos el día y la hora nadie sabe pero las señales de los tiempos ustedes la tienen que conocer va a pasar esto 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 y esto ¿no es cierto? y cuenta todo y de repente se para y dice ustedes fíjense tengan cuidado que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes y de las porquerías de esta vida y vaya a venir sobre vosotros de repente aquel día cuida hijo mío tu corazón porque de él mana la vida mirad por vosotros mismos a lo que por ahí estamos muy acostumbrados a mirar lo que hacen los demás mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería de los afanes y de las vanidades de esta vida porque luego después es lo que van a leer cuántos dan gloria a Dios pero si sabemos que siempre no es cierto que alguien quiere mandar una carta tiene que ir al correo comprar el sello sellarla y enviarla porque si no le mete el sello no la puede enviar cuando Jesús terminó de escribir todo lo que tenía que escribir en sus discípulos le dijo quédense en Jerusalén hasta que reciban el sello desde lo alto antes de que yo los envíe teniendo este sello dice conoce el Señor los que son suyos tiene sello seguro en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 30 dice no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado una carta leída por todos los hombres pero que si no paga el precio del sello no la puede enviar pero ya la pagó que es lo que Dios viene hablando todos estos días de reunión que es lo que Dios quiere dar en este tiempo final y hoy lo volvemos a repetir otra vez pedid al Señor lluvia en la estación tardía están todos desesperados a ver a dónde me manda a dónde voy voy al Chaco voy a Tucumán voy a Entre Ríos voy para acá voy para allá mándenme a mí ténganme en cuenta mía dónde puede ser ténganme en cuenta qué puedo hacer qué puedo trabajar úsenme para limpiar para hacer esto para hacer aquello ténganme en cuenta pero ninguno se queda buscando eso que nos pertenece que la promesa el bautismo del Espíritu Santo es una promesa para mí la tengo que recibir es mía pero quién la busca pedid al Señor lluvia en la estación tardía clama a mí y yo te responderé pero ¿y quién lo hace? todavía siguen teniendo tanto la postura y bueno si me da me da si no me da no me da pero si está diciendo pida si está diciendo clame si está diciendo llore pida clame busque como busca la plata busque y recibirá y eso es lo que va a marcar el comienzo de lo que él dijo yo levantaré el tabernáculo de David que está caído ahí se levantó Jacobo ya hablando en tiempo pasado esto que ustedes ven es lo que dijo el profeta yo levantaré el tabernáculo de David que está caído ya lo había levantado no los podían parar estaban escritos sus mentes y sus corazones con la verdad recibieron el sello y el bautismo del Espíritu Santo en día del Pentecostés y no había cómo pararlo esto es lo dicho por el profeta cuando dijo yo levantaré el tabernáculo de David que está caído lo están viendo con sus propios ojos el cumplimiento de aquella promesa hoy bendito sea su nombre escrita sellada abierta enviada y leída por todos los hombres no puede faltar ningún paso si no escribió no puede poner el sello escrita sellada abierta o sea no la metió en un sobre es una carta abierta ¿qué significa? que la pueden leer todo ¿quién es el destinatario de esta carta? recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces ahí con el sello ¿qué? me seréis testigo en Jerusalén en Samaria en Judea y hasta lo último de la tierra mire que destinatario en los cuatro ángulos de la tierra este evangelio será predicado en todos lados para testimonio a ellos y entonces vendrá el fin pero falta ese testimonio que somos nosotros a ellos no puede comenzar la gran tribulación si la gente no tiene la oportunidad de leer la manifestación de la verdad el velo está rota roto la cubierta está rota faltan que aparezcamos nosotros como carta escrita sellada enviada y leída por todos los hombres siendo manifiesto dice que somos carta escrita de Cristo o sea que la gente se va a dar cuenta lo que sí tenemos que tener presente para encerrar todo lo que estuvimos hablando en una palabra muy cortita es que las personas siempre estarán leyéndonos a nosotros por la manifestación y exteriorización de nuestro lenguaje y de nuestras obras que manifestamos por eso habla tanto ¿no es cierto? de eso al considerar vuestras buenas obras ¿cuánta gente se va a convertir? ¿por qué? porque sin que nosotros digamos nada Dios quiere que nosotros seamos leídos entonces como es Dios el interesado de mostrar sus cartas Él va a hacer que la gente esté leyendo cuando usted está haciendo obra de justicia cuando usted está hablando la verdad y está acompañando la verdad con obra de justicia su marido su esposa sus hijos sus vecinos sus compañeros de trabajo los hermanos de cualquiera va a hacer como que no lo mira pero el Señor hace que lea esa carta que Él escribió que Él sello que Él abrió y Él envió porque es Dios el que está detrás de lo que nosotros somos porque dice siendo manifiesto manifiesto ¿qué pasó en Antioquía? ¿qué pasó en Antioquía? dice y la gente no los hermanos la gente dice y la iglesia en Antioquía dice y la gente los llamó cristianos por primera vez en Antioquía ¿por qué? porque manifestaban a Cristo eran cartas conocidas y leídas por todos los hombres ¿de dónde salieron los cristianos? mira parece que nacieron en Antioquía porque por primera vez se llamó cristianos a los hermanos de la iglesia que estaban en Antioquía en donde el pastor que estaba ahí se ve que hizo un trabajo bien guiado del Señor impecable porque dice pareció bien a los apóstoles enviar con Pablo y Bernabé a Juda y Silas que eran profetas dos apóstoles y dos profetas enviados a la iglesia de Antioquía que había un pastor pastor que cuando se enteró que los habían mandado los apóstoles recibieron a Pablo y Bernabé recibieron a Jude y Silas y se ve que trajeron una revelación tan grande que el cuerpo de Cristo funcionando con todos sus dones con todos sus miembros llevó a los hermanos que alcancen algo que los llevó a que sean llamados cristianos por primera vez en ese lugar sin embargo miramos hoy todavía cuántos pastores siguen diciendo que si trajiste una palabra de parte de Dios ahora Dios que me hable a mí si te habló vos a mí también me hablas yo soy pastor igual o más que vos así están así están así están en lugar de colaborar con la verdad entorpecen la verdad que Dios quiere perfeccionar porque no pueden concebir que Dios pueda traer una bendición a través de otro es a través mío o nada pero esto no es así porque Dios no ha levantado un hombre Dios ha levantado a su cuerpo que tiene apóstoles profetas evangelistas maestros y pastores que forman parte de un cuerpo espiritual que forman parte del hueso la parte fuerte que sostiene la parte débil del cuerpo ¿amén? ¿cuántos dan gloria a Dios? vamos a meditar en estas cosas recuerden la cubierta y el velo están rotos pero la gente sigue leyendo queriendo interpretar ellos la Biblia y cada vez se confunden más hasta que aparezcamos nosotros cuando aparecemos nosotros no se sorprenda que la gente le diga ¿sabés que me leí toda la Biblia? no entendí nada hablé un ratito con vos y es como que me vino la claridad porque es una carta abierta leída por todos los hombres ¿cuántos dan gloria a Dios? nos ponemos de pie y oramos al Señor eres el alfa y la omega no entendí nada ¡Gracias!